Chismosito de la cortina. Ella estuvo con Pavel. Con Pavel. ¿Tú conoces Ambueno? ¿Y tú? Sí. Lo conoce, ¿verdad? Al menos el nombre lo conoce. Lo he oído en Colombia. Al menos el nombre tiene que sonar. Porque Ambueno la excusa que tiene es que tiene más de 53 años de mercado. Esta es una de las cosas que tiene. En Colombia tiene casi 3 años ya. ¿Tiene más de 53 años en Estados Unidos? Tiene más de 450 productos exclusivos enfocados entre líneas y tenemos un ejemplo. Especialmente en la salud, belleza y orgánica. La salud representada por NutriLine, que es la marca número uno de ventas de productos de nutrición. En la belleza está Alistri, que está entre las 5 marcas más importantes de los productos de belleza de cuidado a la piel de la mujer en la categoría de pendiente. Y los productos de Nueva York tenemos los productos a prueba de crisis, por decirlo de alguna manera. Que son los productos que tú usas todos, pero esos productos son todos. Contienen ingredientes biodegradables. No contienen copado, no contienen químicos. Son productos que pueden utilizar. Cuidar la naturaleza y cuidar a tu familia. A veces cuando lavamos la ropa, llenos de fofazos, esos son químicos que le estás poniendo a la ropa que te ponen tus hijos. Sin querer, porque tú no sabes. Esos químicos se caen imprenados en tu ropa. Cuando tu hijo suda, ¿qué pasa con esos químicos? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿En la ciencia? Entonces, son productos de primera calidad. Una de las características que tienen es que tienen 180 días de garantía, de satisfacción al cliente. 100% de la... que es otro nivel. No es que... La garantía y la satisfacción son los dos diferentes. La garantía es que el producto, si le pasa algo a tu baje, te lo repara. Pero la satisfacción garantizada es que si tú tienes tu producto, tú lo devuelves y te lo devuelves 100% de tu dinero. Sin pregunta. Eso es lo que tenemos en las manos. Ahora, todo esto es parte de ambos. Es una compañía que vende más de 9 mil millones de dólares. Es una compañía que ahora mismo está en la número 27, 30 o 27, por ahí. Alrededor del número 30. De las 500 compañías privadas más importantes, los Estados Unidos. ¿Ok? Es una compañía que está en más de 100 países y territorios. Es una compañía que tiene más de 19 mil empleados. O sea, yo no te quiero impresionar. Simplemente que te sienta la seguridad que es una compañía muy larga. Y que nosotros podemos ser parte de eso. Ahora, ¿cómo? Pero antes de pasar a eso, aparte de esta infraestructura, que es lo que nosotros contamos. Ambo ya tiene alianzas, estrategias con diferentes tiendas. Por ejemplo, yo te puedo nombrar ahora a Best Buy. Todos conocemos Best Buy. Todos conocemos Office Depot, Bond Depot, Sears, Kmart, Bankrupt Shops, Old Navy, Apple. Apple, Microsoft, Dell, Macy. Son de, mira ahí, algunos, 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 algunos ricos. Todas esas tiendas que tú ves ahí, que las ves todos los días. O donde quiera que tú pases. Son tiendas que están asociadas. Y que ahora, o yo comprar en esas tiendas, aparte de, o tener los productos de ambos. Aparte de los productos exclusivos de ambos. O yo comprar en todas esas tiendas, gano dinero. ¿Ok? Es decir, yo te pregunto, ¿tienes que hay comprado en Macy's? Yo te puedo dar un ejemplo de Spring. Por favor. Yo, por ejemplo, tengo Spring.